...cura que abusó de 85 niños y escribió, la gracia que tiene esto es que el tipo escribió todo esto. Primera vez que, dice el país, que hay un testimonio del pederasta. Y tenía un diario de vida donde él iba contando, claro, en Cochabamba, era rector de un colegio. Lo pusieron ahí. Jesuita. Él después, jesuita, fue a hablar con el jefe en España, le dijo, sabe que estoy metido en esto. Y el cura le dijo, sabe que no se preocupe, se le van a olvidar, los niños se van a olvidar de esto, sigan lo suyo nomás. Así, grosso modo, omitieron cinco provinciales de la compañía, sabiendo el caso del cura. Y este cura le entrega un diario de vida a su novio, porque tenía novio, y se lo entrega y le dice, guarda esto, que nadie lo vea porque este es mi ordenador, mi computador. Este gallo, cuando se muere el cura, se lo pasa a la familia, la familia lo ve, lo cierra, lo esconden en el ático. Y un sobrino del cura, muerto ya, revisando un día, ordenando, encuentra esto, lo mira y dice, ¿cómo está? ¿Cómo mi familia? Va y va a hablar con los curas. Los curas no lo pescan, obviamente, y se lo entrega al diario El País. Le dice, tomen, acá está este testimonio. Y está, y cuentan, además... Con todo detalle, además. Con detalle, además, la procesión que tenía el tipo, porque el tipo dice, no, estos gallos no saben, no calculan la maldad que hacen. No, la procesión, o sea, soy un demonio, y al final termina, este gallo se muere de cáncer de la próstata, y cree que es un mensaje divino, porque queda impotente.